¡Aaah! ¡Abrir! ¡Abrir las puertas! ¡Abrir las puertas! ¡Tenemos que irnos de aquí! ¡Calma! 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 ¡Está en la fábrica! ¡No podemos descalmarnos! Ya no podemos ir hasta que no consigamos los juguetes. ¡Claro! ¡Eso! ¡Pero qué tontería es esa! ¡Abrir ya el tren! ¡Está jokey boogie! ¡No! ¡Fue lo que nos dijo nuestros superiores! ¡Dile a los superiores que abre la puerta! ¡No va a quedar nadie vivo! ¡Vale! ¡Que déjate gritar! ¡Cuidado! ¡Déjate gritar! ¡Hay que hablar! ¡Hay que hablar! ¿Tú te crees que es posible que consigamos las seis piezas del juguete? ¡Sí! ¡Es super fácil! ¡Nos va a matar hasta por aquí! ¡Máquinas! ¡Acompáñanos! ¡Mira! ¡Mira! ¡Estas son las máquinas que hay que completar! ¡Entonces resolvemos la máquina y nos vamos a casa! ¡Eso no haces hijos! ¡Tienes que hacer! ¡Aaah! ¡Me ha sido una trampa! ¡Era una trampa! ¡Es una alarma! ¡Activa la alarma! ¡Hopla ha ido! ¡Ey! ¡Está bien! ¡Cuidado! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Aaah! 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 ¡No! ¡Me dejó por caída! ¡Ha matado a Raptor! ¡Ha matado a Raptor! ¡Se llevó a Raptor! ¡Se lo está! ¡Cáte! ¡Se lo está! ¡Cáte! ¡Se lo está! ¡Cáte! ¡Se lo está! ¡Ey! ¡Ay! ¡Se lo está llevando! ¡Se lo está llevando! ¡Se lo está llevando! ¿Pero cómo que se lo está llevando? ¿Está vivo todavía? ¡Sí! ¡Está vivo! ¡Mira, mira! ¡Se lo están llevando! ¡No hay nada que hacer! ¡Seremos los siguientes! ¡Virá a los directivos que nos vamos ya! ¡Que abran el tren! ¡Hemos tenido una baja! ¡No puedes hacer eso! ¡No puedes hacer eso! ¡Hay que salvarlo! ¿Cómo que hay que salvarlo? ¿No has visto lo que le ha hecho a Jogi Buggi? ¡Que sí! ¡Venga, Mike! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡A salvarlo! ¡Esto es una mala idea! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Venid! 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 ¿Pero estáis locos? ¡Estoy oyendo esos pasos! ¡Está cerca! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Salvadlo! ¡Salvadlo! ¡Corred! ¿Estás ahí, Raptor? ¡Venga! ¡Raptor! ¡Sí! ¡Está en la titulara de juguetes! ¡Agárrate fuerte, Raptor! ¡Que viene Marieke ¡Viene Kiril a ...eh! ¡Me ha atrapado! ¡Eaaaa! ¡Ayuda! ¡Estoy cayendo por el triturador! ¡Aaaa! ¡HAY! ¡Ay! ¡Ay! ¡Nos van a comer! ¡Auxilio! ¡Salvarnos! ¡Salvo! ¡NS свorship! ¿Porqué me han dejan aquí solo? ¡¿Porqué me dejaste solo?! ¿Por qué me dejaste solo, Raptor? Me lo he abandonado, seguro que he salido en el tren ¡Voy a morir aquí! Cada vez hay más minibugis que me quieren matar ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Te tengo! ¡Te tengo, Mike! ¡Te tengo! ¡Me estoy salvando! Creo que moriría ahí abajo Para agradecerte, Raptor, voy a contarte un mensaje de mi patrocinador ¿Alguna vez has querido sumergirte en un mundo post-apocalíptico lleno de acción y personajes únicos? Pues déjame hablarte de... ¡Zenleston Zero! El juego que nos lleva a Nueva Eridu Una ciudad futurista donde los desastres naturales conocidos como Hollows Han cambiado la vida tal y como la conocemos Lo primero que notarás es su increíble estilo anime Y la pedazo de música que te mantendrá enganchado Pero el juego es mucho más Porque en él tú serás un proxy Un guía que ayuda a las personas a navegar a través de los peligrosos Hollow Pero eso no es todo También manejarás un videoclub llamado Random Play Lo que añade un toque único a la historia El combate es súper emocionante y fluido Puedes realizar ataques básicos, especiales y combos que te harán sentir la adrenalina Además puedes hacer esquives perfectos y ultimates Que muestran técnicas de combate avanzadas y gráficos de batalla impresionantes Pero el Zenless Zone Zero no es solo combate También puedes explorar la ciudad, operar tu tienda de vídeos, activar misiones de NPC Y disfrutar de minijuegos en línea como el Snake y el Soul Dog Es una mezcla perfecta de acción y diversión casual Y lo mejor de todo es que puedes jugarlo en múltiples dispositivos Así que descarga ya Zenless Zone Zero utilizando el link de la descripción Y usa el código Zenless Launch para conseguir grandes recompensas Además si completas la primera parte del juego obtendrás 180 tiradas gratis Hola amigos, si ahora que se ve sobre el mejor juego del mundo Quiero irme de aquí lo antes posible ¿Cómo hacemos para conseguir las piezas? Explicadme que funciona esta máquina Pon la mano primero aquí arriba, pongo una mano ahí Y ahora cuando se lo mire dale dale Fue la otra, perfecto, estás haciendo lo correcto Vas bien, vas bien, vas bien Es bastante sencillo ¡Que no le da tiempo! ¡Que no le da tiempo! ¿Que ha pasado? No estás haciendo estos ruidos Pero no, ojo Pero eso no es una alarma muy fuerte ¿Lo habrá oído? Sí, eso lo oye Eli, así que debe estar escuchando Creo que viene Está acercándose por donde viene Hay que escondernos, escóndete Mike ¡Tiene por ahí! ¡Tiene por ahí! ¡Métete aquí! ¡No! 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 Se ha cargado a mundoco Mike, Mike ¡Podrían! ¡Oy! ¡Oy! ¡Ay! ¡Yo no salgo de aquí! ¡Por iré de hambre! ¡Voy a quitarle de aquí! ¡Que! ¡Que! Vale, vale, calma Calma ¿Se ha ido? ¿Hola? ¿Alguien qué? ¡Ah, estás vivo! ¡Ya te curo, ya te curo, ya te curo! ¡Es que que hacéis, estáis locos! Más perdido a raptor, que hacemos, a mondongo ya está muerto Vale, 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 hay que hacer esto rápido, que esto que es Sigue la tarea, sigue los patrones de color, sigue los patrones, sigue los patrones de velocidad Esto puede tardar lo que quieras, cállate que esto es de música Din, don, din, hacer guardias Esa, vas correcto, yo veo la puerta, yo veo la puerta, en la puerta me viene aquí Din, don, din, don, vale Din, don, din, don, vale Din, don, din, don, dan, ¿cuánto va a lograr esto? ¡No se acaba! ¡Rápido, rápido! Din, don, din, don, dan, ¡ah! ¡DAN! ¡Vale! Lo he hecho, lo he hecho, perfecto, falta última, falta última tarea Esta de aquí, esta es de memoria, ¿qué tan buena memoria tienes? Es muy mala Pues ya te ayudo, yo veo las de arriba y tú miras las de abajo, ¿vale? ¿Pero cómo hay las de arriba? ¿Qué? ¿Bolas negras? Ya verás, no, 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 no ¿Sabes? No son lo mismo dos bolas negras que dos negras en bolas, eh No, tú que no hace caso, pon tu mano arriba y deja que se ilumine Ahora, tienes que recordar cuáles son las que se ilumine ¿Pero cómo voy a recordar todo esto? ¿Estás loco? No, 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 espérate, estas, recuerda estas ¿Qué? ¿Qué tengo que recordar? Ah, esta, esta, esta Ah, sí, las de arriba, yo recordé las de arriba ¿Y estas? ¿Y las de abajo? ¿Esta? 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 ¿Son las que parpadearon, no? ¿Esta? Sí, las que... Vale, 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 vale Esto yo no sé si debería hacerlo yo ¿Cuántas veces hay que aceptar? Hay que dos veces, dos veces, dos veces Vale, esta es la de arriba, tengo, no necesito que me caiga nada Esto, 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 esto ¿Y ya consigues la pieza? Vale, genial Ya está así Ya tengo yo el juguete, tengo el juguete aquí Vale, vale, vale ¿Y ahora qué hacemos? Ahora faltan cinco piezas Cinco más Ahora que ya sabes cómo funciona Nos vamos a separar para trabajar más rápido ¿Viste? ¿Claro? ¿Cómo que vamos? ¿Estás loco? Vale, chicos, no vemos los de ellos ahora ¡Ah, no, amigo, pases! ¡Está aquí, ¡está aquí, está aquí! ¡Ahhh! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ahhh! Ya dije yo que no hubo una idea separarse Tengo que aprovechar que me está distraído con la Zenix Hay que escaparse, hay que escaparse Corre, 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 corre Hay creo que me están siguiendo ¡Me estoy oyendo, qué miedo me da esto! ¿Dónde estará Raptor? ¿Raptor? ¿Por qué me toca hacer estas cosas a mí solo? Vale ¡Ah! ¿Qué es eso? Hola, pequeñín ¡Pero calla, no hables tan alto! ¡No me puede estar pasando esto! ¡No me puede estar pasando esto! ¡No me meto! ¡Ay! 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 ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ay! 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 ¡No me ve! ¡No! 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 ¿Qué hago? ¿Sabe que estoy aquí? ¡Ay! ¿Puedo abrir la puerta? ¡Vale! ¡No puedo abrirla! ¡No! ¡No! ¡Ay! 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 ¡Raptor! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Aquí! ¡Aquí me escondo! ¿Dónde está? No me ha visto meterme, ¿no? Creo que le he perdido Vale, creo que se ha ido Creo que se ha ido Vale, 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 se ha ido por ahí Entonces... ¿Dónde? ¿Dónde diablo están las maquias? Vale, aquí hay una de esas Vale, es mi momento, es mi momento Ya me han enseñado cómo se hace esto Ya me han enseñado cómo se hace esto ¡Uy! Vale, tengo que intentar que no me vea el mini buggy Porque si no, avisa a su hermano mayor con los gritos Vale, aquí Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y nueve ¿Cuántos son? ¡Y diez! Vale, uno bien, uno bien Vale, 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 vale El piano, el piano, que no me vea esa cosa ¿Vale? Ahí, ahí me ha levantado ¿Vale? Re, mi, do... Re, do... ¿Qué? Tengo que esconderme, tengo que esconderme ¡Aquí! ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué nos hemos separado? Eh, escucho esos pasos, está cerca Vale, 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 vale Vale, vale Y vale, vale Creo que ya no me ve Venga, con cuidado que no nos vea el mini buggy Uy, aquí Vale, era Re, do... ¡No sé! ¡Bueno con la música! Re, do... No sé qué nota es esa Vale, entonces lo que decimos ¿Vamos? Ta, 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 ta Vale, vale, es todo el rato lo mismo Ta, ta, ta Ta, ta, ta Ta, 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 ta Ta Bien, bien, bien ¿Pero cómo voy a conseguir la última prueba con el mini buggy vigilando? Vale, tengo que ser rápido ¡Ah! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Que sea fácil, que sea fácil! ¡Vale! ¡Es fácil, es fácil! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Y lo que era esto! ¡Que! 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 ¡Vale, vale, vale! ¡Esta es la circulación! ¡Esta es la circulación! ¡Esta es la circulación! ¡Esta es la circulación! ¡Que! ¡Corre! ¡Que me están diciendo! ¡Esta es la circulación! ¡Esta es la circulación! ¡Pero no lo traigas hasta a mí! ¡Vale! ¡Tengo cada! ¡Tengo cada! ¡Esta es la circulación! ¡Le he cerrado a la puerta para que no entran! ¡Excapa! ¡Por aquí, por aquí! ¡Te sigo! ¡Te sigo! ¿Tienes algún juguete tú? ¡No! ¡Se han entregado la cabeza! ¡El único que hemos entregado! ¡Con esta serie! ¡Está muerto! ¡Escódete! ¡Escódete! ¡Me encuentro! ¡Estoy de ahí! Vale, vale, no te digo nada, no te digo nada ¡Shhh! No respires Está adelante Está adelante Se va Se ha ido, se ha ido ¿Dónde está? ¿Cómo que hemos perdido a Zenix? Claro, no hay que separarse No va a salir nadie vivo, os lo he dicho Os lo dije Ya hemos perdido a la mitad a Mondongo y a Zenix Hay que buscar otros Hay que buscar otros Aquí hay otro que podemos completar Porque además si vamos juntos Lo vamos a resolver más rápido Ah, sí, claro Yo me resuelvo un y tú resuelves el otro Encárrate del piano No, no, al revés, el piano te encargas tú Yo me encargo de este No tenemos que equivocarnos Porque eso es una alarma Ya, ya me he dado cuenta No sabes lo mal que lo he pasado Son pruebas muy largas Y nadie vigila Vale, en este necesito ayuda porque en este soy realmente malo Vale, te veo un poquito ocupado Mejor lo intento hacerlo solo Es que estoy pensando Calla, 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 calla Vale, vale, vale Uno, dos, tres Y no me acuerdo de cómo era este A ver, 50% ¿Y arriba o abajo? Arriba No, era abajo Va a venir, va a venir, va a venir Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ya me poniste la parte de arriba, eh Corre, 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 corre Me escapa, está aquí atrás Me voy donde antes, me voy donde antes Eres imbécil ¿Qué? Yo lo voy a perder Lo pierdo, lo pierdo por ti Lo pierdo por ti Vale, vale, vale Tengo que aprovechar que me está dando tiempo Corre, corre, corre Resuelvo la prueba esta de inteligencia No inteligente Y nos vamos a casa Vamos, vamos Vamos Espero que se abriva, raptor ¿Dónde se habrá ido? Tenía que haber hecho un punto de encuentro Vale, esto es una K K de karma Ta, 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 ta ¡Sí! Bien, bien, bien Amigo, amigo, amigo Pero no lo traes, ¿no? No, no, lo he perdido, lo he perdido Vale, esto es fácil Es una L Es una L muy rara Y... ¿Así? Vale Aquí está la pieza Agárrala, agárrala Vale, vale, otra pierna Vale, vale El tenemos que entregarla Entregamos ¿Vamos bien, no? Estamos perfecto Ya tenemos tres Nos faltan tres más Pero aquí hay una que dejé completado Justo cuando me atrapó el boogie Entonces, faltan solamente dos tareas Por completar de esta O sea, que separarnos Sí que sirvió de algo Por un momento Sí, sí, sirvió de algo De un poquito Creo que esta es... No, este no tiene nada No, no, da igual Vamos a hacerlo Ayúdame, ayúdame con este Primero ayúdame con este Es el más difícil Este es el que hace saltar las alarmas siempre Vale, vale, yo abajo Vale Tengo este, este, este 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 también Confío en ti Y vale, este Este ¿Seguro? ¿Ese? Y este Vale, vale, vale Perfecto Uf, vale, entre dos es muy fácil Yo abajo, eh Sí, sí, sí Yo arriba, yo arriba Yo todo arriba Vale, vale, vale Tú tienes poco trabajo Sí, a mí me está muy sencillo Y arriba las dosis ¿Eso, no? Vale, vale Sí, perfecto Vale Ok, me encargo del piano Y tú del otro Vale, si quieres hago del piano No, no puedo hacer No puedo hacer Vale, vale Déjame escuchar Déjame escuchar las zonas Entonces me callo para no distraerte Me callo para no distraerte Estoy en silencio No te distraigo Verdad que no rato No me estás distrayendo mucho Impésil Me estás distrayendo para distraerte Eres bastante Estresante Que lo sepas ¿Lo has fallado? No, no le he fallado Casi lo tengo Bueno, voy a buscar un nuevo juguete, ¿vale? Una nueva pieza Tú vete, tú vete, vete Uy, tú... Lo has hecho mal Sí, lo he hecho mal Uy ¡Contra madre, Lesslie! Tú le voy a hacer mal Le voy a hacer mal Tranquilo, tranquilo No está, no está No sé Vale, está abajo, está abajo Cállate, cállate Cállate, cállate No, no, no lo has visto Muy cállate, muy cállate Venga, acompáñame Espera, espera Que se va a ir, ¿no? ¿Me está viviendo? ¿Por qué tiene que venir hasta aquí? De toda la fábrica No, no, no 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 tengo donde esconderme No tengo donde esconderme Ay, ay, ay Salta, 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 salta Salta, salta, salta Toma aire Vale, se ha perdido Se ha perdido Se va Vale, vale, vale Se va, se va Vale, a ver, el juguete que hemos encontrado Que Raptor le ha cagado Estaba aquí, creo Si yo fuese Raptor, volvería Al último sitio donde nos hemos encontrado ¿Era este? Creo que era este, ¿no? Oye, pero yo no me sé la secuencia A ver Ta, 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 ta ¡Imposible! Ta, ta ¡No! No No puede ser Vale, vale, ya me acuerdo Ta, 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 ta ¿Qué? Hay que volver, hay que volver aquí, ¿no? Sí He fallado varias veces No lo he asustado Lo oigo, lo oigo No hay forma Vente, 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 vente Vente, vente, vente Estoy adelante Vale, vale, vale Vente Vente Aguantar Vale, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Lo tengo, lo tengo, eh Ta, 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 ta Ah, que era el... amarillo Ta, 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 ta Vale Bien, viene rápido, agárrala, llévala, llévala ¿Para qué? Hay que... Hay que irle a dejar a un lugar ¿A dónde? Vale, vale Aquí. Aquí en frente hay una máquina Ay, mira, ahí está ahí está Ve resolviendo... Ve resolviendo... Ve resolviendo... Es que sé No, la más fácil No elies El piano El piano es facilísimo Para mí, ya lo controlo Vale, vale Yo, no su lento es este Ya te he visto antes fallándola dos veces Vamos, rápido Manos rápidas Manos rápidas Vamos a salir de esta, Raptor Sobreviviremos Esto lo estoy dominando perfecto No me he equivocado ni una vez ¿Por qué es tan ruidoso cuando resolvemos el acentijo? Me da mucho miedo Confía en mi memoria Vamos Es muy fácil, es muy fácil esta Creo Vale, vale, vale Y ahora otro, otro Yo vine arriba, yo vine arriba Vamos Este, este ¿Dónde? Y estas tres de aquí arriba Vale, vale, vale No tenemos, agarra la cola Un bracito, un bracito La misma máquina, estaba aquí Vale, ya está Y ya está Nos queda una Vale, esa está ya resuelta Cuidado que esa es la de la contraseña Si, tiene ahí al mini Huggy Venga aquí, venga aquí Creo que esta fue la que dejé abandonado Porque me logró alcanzar Sí, esta es la que me dejó abandonado Vale, vale, está que se resuelto ¿Qué queda? ¿El piano? Que hace el piano tú Yo hago lo acá y tú hace el piano Vale, sol Sol, re Sol, re Sol, re, mi Sol, re, mi Sol, re, mi Sol, re, mi No te confundas, eh Sol, re, mi, do, do Sol, re, mi, do, do Sol, re, mi, do, do y cuánto le queda sol remis 2 Pues ya está ya tenemos todas las piezas raptor avisa los directivos que nos habrá del tren no como que no hay que hacer algo más esto solamente con él para parecer si que ya tendremos que conectar el cable y hay que bajar un cable que está es un tubo es un tubo que hay que bajar y conectarlo venga aquí que es eso que es para ensamblar las piezas de muñeco exacto esto lo hacemos bajar y ya está vale vale ahí lo tengo ahí lo tengo estoy tirando yo también lo estoy bajando estoy tirando con todas mis fuerzas esto hace bastante ruido eh esto hace mucho ruido estoy oyéndole lo oigo está cerca hay que ser rápidos hay que ser rápidos lo oigo eh lo más rápido que podamos estoy no dejes de tirar lo siento raptor tengo que escapar tengo que escapar tengo que escapar es mi misión para que esos muñecos diabólicos no salgan de esta fábrica nunca no hay 3 no hay 3 ay ay bueno parece que ya por fin es sobrevivir ¡Suscríbete al canal!